NTN2 escrito por Sherry Shadar. Muy temprano por la mañana cogió el coche. Bueno, más bien, le fue imposible pegar el ojo en toda la noche dándole vueltas en su plan. Pero bueno, mejor dicho, buscando la manera de solucionar el embrollo en el que se había metido. Le cuesta explicarse a sí mismo la razón por la cual ofreció su residencia para que los Reginer pasasen las fiestas navideñas. Pues es más que obvio que su sencillo y mini apartamento de soltero no es ni lo suficientemente grande o apropiado para tantas personas. Pero no pudo evitar el impulso de ofrecer su hospitalidad. Está más que seguro, o al menos quiere convencerse, de la idea de su amigo Loan merece semejante esfuerzo. Sí, eso es. Buenos días, Margot. Serías tan amable de avisar a mi madre que estoy aquí, decía Terrence. Joven Terry, por supuesto, pase adelante. ¿Pero qué hacer tan temprano por aquí? ¿Se encuentra bien? Sí, no te preocupes. Por favor, dile a mi madre que le espero en el salón. Muy bien. Enseguida vuelvo. Dejo al joven en la sala de estar. Mientras sube a buscar a su señora. Mientras tanto, Terry se acerca a la ventana para ver el jardín, cubierto de una gruesa capa de nieve. Con sus manos en los bolsillos, su mente regresa a la noche anterior. Empieza el segundo acto. Se apagan las luces y se levanta el telón. Se representa la fiesta del carnaval de máscaras. Un Raúl perseguir al fantasma, que se burla al supuesto compromiso secreto de él con Christine Dae. Terry, sentado detrás de Blanche y al lado de Loan, para disfrutar de la parte final de la función. Aunque encontró algo mejor que apreciar. Luce realmente bella con su vestido cachemir, de terciopelo, hot wear blanco, decorado con un hermoso corpiño en rosa entallado en su cintura, con un listón en rosa persa y tres flores, muy similar al tocado con él. Había ornamentado su cabello. Desde su privilegiado lugar, puede apreciar el perfil del rostro de la joven. Empezando desde los hermosos bucles de oro, su frente, las escasas cejas y sus voluminosas pestañas. Una fina nariz decorada con unas escasas motas rosáceas. Esos sensuales provocativos y eróticos y finos labios rojos. Su cuello una hermosa torre blanca. Su chal cubre sus hombros, pero no pueden ocultar esos gemelos voluminosos que se mueven sobre el tórax al compás de su respiración. Pareciéndole que se agita con el retumbar de los tambores que acentúan la escena tenebrosa del fantasma, y Christine narrando el influjo mágico de atracción fatal entre los dos. Para disgusto suyo, Loan compartió el comentario con él, obligándole a desviar los ojos de la figura femenina. Por lo visto le apasiona el trabajo de Gastón Leraux. Con disimulo realmente por casualidad, el folleto del programa se cayó de su regazo al suelo. Logrando inclinarse hacia adelante en esta nueva posición, es hechizado por las declaraciones de amor por un futuro junto de Raúl y la joven Dae, y no puede evitar repetir las palabras cerca de ella. Te amo, tan solo hazlo tú. La rubia se estremeció al escuchar con esa voz varonil detrás de ella pronunciar esa frase. El escalofrío recorre su espalda, y unas esmeraldas se posan sobre él como reprochando o sorprendiendo las palabras. Es lo que dicen. Lo sé. No necesito un traductor. Le reprochó la rubia y no pudo percibir. Como si frunciera el ceño, disgustada creyendo que la tomaba por ignorante. Bravo, ha sido magnífico. Loan se pone en pie para acompañar la ovación. Me gusta la adaptación que le han hecho, le comenta a su amigo. Me he leído la obra un par de meses después de su lanzamiento, y te puedo decir que esta obra es magnífica. He de reconocer que realmente han presentado un trabajo estupendo. Loan. Monsieur Granchester, ¿usted no está presentando alguna obra de momento? Claro que sí, el rey Enrique V. Pero de momento estamos de vacaciones. El 6 de enero nos vamos de gira por el país. Es una pena que no le hayamos podido ver actuar. Cierto. Si se quedaran unos días más, a lo mejor sería posible. Muy tentadora su propuesta, pero me temo que eso no será suficiente. Venga, papá, no pasa nada. No nos importaría quedarnos más tiempo en América. Eleanor irrumpía en la vida. Estaba en las alas envolviéndolo al momento, aún junto a la ventana. Estaba volviéndolo al momento. Hijo, ¿qué sucede? Dijo Eleanor Baker. ¿A qué se debe esta visita? Madre, buenos días. Tengo algo urgente que tratar contigo. Ya me estás asusando. ¿Qué sucede? Angustiado observa el semblante cansado y ansioso de su hijo. Este duda un poco antes de explicarse. Madre, tranquila, no es nada grave. Bueno, sí, pero no de ese modo, ¿eh? Este, necesito tu, de tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿En qué? Le sorprende y le alegra que su hijo acude a ella. Me temo que he cometido una imprudencia. El día de ayer me encontré con un amigo que hice en Francia. Esa vez pasó por América y, pues, pues le dije que se quedará conmigo a pasar las fiestas navideñas. Y le invité a cenar hoy. Oh, bueno. Me parece bien. No pasa nada, cariño. Le diría a Margot que prepare algo especial para cenar y ponga un servicio más. Este, es que el problema es, es que no viene solo. Está bien, dile entonces que ponga dos servicios extras en la mesa. Eh, es que no son dos. Muy bien, entonces dime cuántos son. Tres, cuatro, cinco, quince, veinte, treinta, cuarenta, cien. Preguntó definitivamente un poco exasperada. Eh, es que mi amigo es él, pero viene con su familia. Y en total son seis. ¿Seis? Dijo muy sorprendida. Lo siento, madre. Sé que debería de haberte lo consultado antes, pero... Es que... Lo encontré en la ópera y no tenía idea de qué se encontraban en el país. ¿Y qué parte dentro de poco? Menudo amigo ese que no avisa, que nos visita. Lo miró sus picas. Le daba en la nariz que podía haber otra razón de mayor peso para que hiciera eso. Pues en fin, su hijo no es alguien que le guste invitar a amigos o conocidos a comer algo por el estilo. Es muy solitario, pero no te preocupes, querido. Estar encantado de recibir a tu amigo y su familia. Muchas gracias, mamá. Hay otra cosa más. ¿Más? La rubia se exaltó. En definitiva, cuando este niño se presenta muy temprano, siempre se le suele lleno de sorpresas. Les he dado tu dirección, pero no saben que eres mi madre. ¿Y tú quieres? Madre, nadie o... Bueno, muy pocos saben que tú eres mi madre. Si tú ves conveniente, eso lo podemos decir. Pero si no quieres, no pasa nada. ¿Pero qué se trae entre manos este muchacho? Vamos a ver, hijo. Creo que necesito un poco de café para pensar con mayor claridad y contestar a eso. En fin, eso es algo que tú debes tenerlo muy claro. Mamá, ¿en serio? ¿Desayunar? ¿Todavía se hace eso? Muy gracioso, muchachito, pero ya que has hecho levantarme antes de lo normal, lo mínimo que puedes hacer es acompañarme a desayunar. Está bien, está bien. Y con ánimo pesaroso se dirigieron al comedor. En el comedor del Hotel Royal, la familia Regina tomaba los alimentos juntos. Todos con ánimo alegre disfrutaban de las frutas, zumo, café, tostadas, pero hay dos personas que juegan a las máscaras. Mamá, ya que vamos a pasar Nochebuena con Monsieur Granchester, ¿no deberíamos llevar algún regalo? Tienes razón, princesa. Podríamos ir a comprar algunos obsequios. Oh, qué guay. ¿Te apuntas, hermanita? Bueno, si quieres te acompañaré con gusto, lo haré. Le decía a la vez que le acariciaba el cabello. Me parece buena idea, mientras ustedes van de compras, Loan y yo, podemos hacer un pequeño paseo. ¿Eh? ¿Paseo? Ah, sí, sí, sí. Daremos un paseo para no aburrirnos. Ante la mirada de suplicio de su padre, le secundó a su propuesta, aunque no tenía ni idea de qué es lo que realmente quería. Muy bien, pues, ¿les parece si nos vemos a la hora de la comida? Moncherry, ¿tendrás tiempo suficiente hasta la hora de la comida? Bueno, son cuatro horas, creo que es suficiente, reflexionó inocentemente Helen. Está bien, papá, pero si no estamos a tiempo de la comida, nos veremos más tarde. ¿Qué pasa? ¿Acaso no me crees que será suficiente? Mamá, mamá, no te sientas mal y esa risa qué. Bueno, todos sabemos que te gusta ir de compras, pero tranquila, disfruta de las tiendas en este lugar. Es nuevo y seguro verás muchas cosas que te llamarán la atención y perderás la noción del tiempo. Así que sin prisas. Ja, ja, sí, así. Y lo que vais a recibir en Navidad va a ser carbón. No, mamá. Muy bien, sentenció. Pues vamos a ver las tiendas motivo a los pequeños. Moncherry, nos vemos después. Se acercó a él para despedirse con un beso. Hasta luego, Moncherry. Y con cuidado. Se despidió de sus hijos, esperando poder estar a solas con el mayor. Loan, tengo que decirte algo. Muy bien, padre, usted dirá. ¿La razón por la cual salimos antes de lo previsto de Francia? Ajá. Ni tu tío me pidió que entregara unos documentos de suma importancia a un mensajero especial y me gustaría que me acompañaseis. Claro que sí, padre, decía, moviéndose sobre su asiento. Entiendo la seriedad del asunto. ¿Y dónde es? En Washington. Debemos salir ya mismo si queremos estar de regreso antes que anochezca. ¿Está bien? Vamos. Dicho eso, partieron las dos a la estación de tren y no podía evitar estar en posición de alerta tras las tres horas y media que duró el viaje. Hasta que llegaron a la Union State frente a la calle Columbus Monument Dry Northwest para después coger una berlina tirada por caballos que lo llevarían hasta Pennsylvania Avenue al descender del coche del imponente edificio blanco. Mientras tanto, los otros miembros de la familia Reginor observaban los escaparates y revisan tienda por tienda haciendo la compra de obsequios. New York es una de las ciudades que mejor se prepara para la Navidad y el clima de esta festividad ya se comienza a sentir desde principios de diciembre. Cuando poco a poco sus calles, sus árboles y sus rascacielos y comercios son decorados con luces e imágenes navideñas. Las jugueterías despliegan las imágenes de Papá Noel y la nieve abundante en esa época del año toma la forma de los más simpáticos muñecos de nieve. New York es una de las ciudades que mejor se prepara para la Navidad. El clima de esta festividad ya se comienza a sentir desde principios de diciembre, cuando poco a poco sus calles, sus árboles, sus rascacielos y comercios son decorados con luces e imágenes navideñas. Helen, de manera sutil, logró comprar los regalos para los chicos sin que eso se dieran cuenta. Y para el señor Grantchester, nadie le surgirió que compre un par de camisas de seda con color blanco, perla y gris, pensando en la hermosa combinación que pueden hacer con esos intensos ojos azules. Blanche, por su parte, le llamó la atención un perfume el frasco que es de tapón negro y que poco a poco va pasando el rojo intenso al naranja y el amarillo de base. Con letras blancas se parecía el hombre, el líquido contiene una fragancia exquisita para su gusto único. Masculino increíble, sexy con esencia de mandarina, espino blanco, bergamota. ¿Bergamota? Corazón de nuez moscada, con un fondo a cuero, madera de cedro, sándalo y otras más. Sin duda, al sentir el olor cerró los ojos y no le fue difícil imaginar que ese hombre con fragancia incluso podría decir que no estaba aspirando directamente de su cuello, su propio cuello, así que sin pensarlo tanto como la compra, junto a su ejemplar de la obra original, El fantasma de la ópera. Mientras estaba concentrada observando las tiendas o hablando con su madre o hermano, se podía mantener tranquila y serena, pero cuando caminaban por las calles de la ciudad no podía evitar sentir una especie de añoranza. Su madre al verla distraída le tomaba de la mano, pero ella se aferraba a su brazo y apoyaba su cabeza en el hombro. Les habría bastado con tres horas para poder hacer todas las compras, pero resulta que no eran los únicos buscando los regalos a la última hora. Teniendo que esperar un poco más de lo normal para pagar, luego comieron en un restaurante acogedor para terminar el día con un corto paseo en dirección al hotel. Todos fueron a sus habitaciones a tomar una ducha y descansar hasta la hora de la cena. Tiempo que aprovechó Blanche para envolver sus regalos, sus dos regalos. Con un solo hubiera bastado, pero sin razón. Aparente, decidió darle las dos cosas al joven actor. Satisfecha con su trabajo los observaba sentada en su mesa, envuelta en su albornoz. Es demasiado para ese hombre. Si le doy los dos, va a creer que quiero algo con él. ¡Ach! La rubia mantenía el monólogo a viva voz. Con sus manos tapaba sus ojos. Ah, mejor no se los doy. Aunque para esa gracia mejor no los hubiese comprado. Ni hubiera molestado en envolverlos. Me encanta cómo ha quedado el libro. Se ve gracioso al verlo forrado de blanco. He podido decorarlo poniéndole un sombrero negro a los ojos. Una nariz naranja, tres puntitos como botones y parecen un muñeco de nieve cuadrado. ¡Ja, ja! Mmm, pero realmente la mejor sorpresa está en el perfume. ¡Ja, ja, ja! Quisiera verle la cara cuando la vaya a abrir. ¡Ja, ja, ja! Se reía con su maldad preparada con alevosia. Hasta me da pena que la rompa. Se ve tan mona. Decorada como la cara de un reno. Creo que le diría a Loan que se le entregue como si fuese de su parte. ¡Ja, ja! Así por cualquier cosa no va a saber que he sido yo. ¡Ja, ja! Mmm, ah, estoy cansada. Decía estirándose al máximo del asiento. Gira su cabeza un par de veces cuando se percata que está nevando. Se levanta en dirección a la ventana. Las luces de los edificios cercanos iluminan la noche que ha empezado. No puede evitar fruncir el ceño y corre a las cortinas para ir a sentarse sobre la cama. Coge su libro y se pone a leer. Ya no quiere seguir pensando en nada más. Se encuentra en medio de un hermoso jardín de rosas. El aroma le invade los sentidos y observa a su alrededor y no ve a nadie. Así que decide recorrerlo por si encuentra a alguien. De repente ve a un joven rubio a lo lejos. Quiere correr para alcanzarlo, pero su cuerpo le pesa toneladas y miles de pétalos blancos caen al cielo. Un frío le empieza a calar los huesos. Siente su pecho y le oprime cada vez más como si quisiera romper. Ya no está en el jardín, sino caminando por la calle de alguna ciudad. No puede dejar de temblar y quiere gritar una oscuridad. Una gran oscuridad total empieza a cubrirlo todo y no sabe si tener miedo o dejarse envolver por la penumbra. No sabe si dejarse envolver por la penumbra. Blanche, Moncherry, llama desde el umbral de la puerta. Eh, ah, se sobresaltó entre el sueño y porque la llamaran. Ay, perdona, amor, no quería asustarte. Tranquila, mamá, no pasa nada. ¿Te encuentras bien? Eh, sí, estaba tan cansada que me quedé dormida mientras leía. Ay, cariño, ni siquiera estás vestida. Puedes pillar un resfriado. Haciendo frío y no has pedido que te enciendan la chimenea. ¿Quieres ser una pescadora? ¿Quieres pescar un resfriado? Eh, tranquila, mami, no pasa nada. Tu padre y tu hermano han llegado. Se están preparando para bajar a cenar. ¿Quieres que te ayude en tu regalo? ¿En tu regalo? ¿En tu arreglo? Más que una pregunta, es un cariño. Ponte en pie que te voy a vestir. Merci, mamán. Le deja que escoja la ropa para la ocasión mientras se sienta frente al tocador a cepillar sus cabellos. ¿Mamá? Dime. Se coloca detrás de ella pensando que le pedía ayuda en su peinado. Quiero hacerte un recogido diferente. ¿Te parece si te hago una trenza por los lados que se una atrás creando un moño un poco suelto? Hablaba mientras preparaba la melena. Hazlo como te guste, mamán. Extraño nuestra casa. Quisiera que regresáramos a Francia. Mon Sherry no sabría qué decirle. Acercó su rostro al de ella para que la viera desde el espejo. No me imagino cómo lo debe de estar pensando. Pero sabes que ante cualquier cosa puedes contar conmigo, mi amor. Soy tu madre. Y te voy a cuidar contra todo. Merci, mamán. Se gira para poder abrazarla. Gracias por quererme aún sin saber quién soy. Aún si no tengo nombre. Se aferraba a su mujer y suelta un suspiro cargado de sentimiento. Cierra los ojos al sentir la mano de ella acariciarle la cabeza. En una especie de rito entre las dos. No tienes que agradecerme nada. Es más. Yo debería de darte las gracias. Llegaste a mi vida cuando me sentía perdida y triste. Nos has traído la luz y alegría a todos, cariño. Te queremos. Te queremos mucho, preciosa. No tiene nombre para su pasado, pero tu presente somos nosotros. Y siempre serás nuestra hija. Deposito a un beso en su coronilla. Se queda así por un momento más hasta que alguien llama a la puerta y jale. Adelante, mamán, pregunta papá, si estás lista. Blanche, ¿estás bien? Se preocupó bastante al ver a la rubia abrazando a su madre apoyando su cabeza. En la zona de la cintura, mientras que ésta le pasa su mano en la melena. Oímon amor, está bien, no te preocupes. Si están regalando abrazos, yo también quiero. Se acercó a ellas y se unió a la caricia. Nadia. El momento solemne se rompió cuando escuchó a la barriga de su amiga protestar, quien avergonzada se disculpó. Lo siento. Está bien. Ayúdame con tu hermana para que terminemos pronto. Ah, vale. Luego de peinarla bajaron a disfrutar de la previa reunión familiar. Parecían estar en otro mundo. No se daban cuenta de dónde estaban o cómo era su entorno. Simplemente disfrutaban de las anécdotas, chistes, bromas o consejos. Etcétera, etcétera, etcétera. De cosas que se hacen cuando pasas el tiempo en familia. Como jugar Monopoly. O póngale la cola al burro. Quizás el ambiente cálido y festivo. El aspecto sonrosado en los rostros de Nathan y Loan no alertaron a nadie de la fiebre que les estaba dando. Cuando regresaron a New York, por la tarde decidieron encaminando hacia el hotel, pues no se veía ni un cochero. Y estaba nevando. En la residencia de los Baker, estaban dando los últimos detalles antes que llegaran los invitados. En un principio sería una cena con los amigos de toda la vida. Robert, Gilda, Mateo, Sofía, Van Dyck, Terry y ella. Pero ahora contaba con el extra de la misteriosa familia Reginald, quienes aún no terminaban de llegar. Los que ya se habían presentado disfrutaban de una copa de vino de... O de ponche, a la vez que las notas de Prince Band, Stélois Blues salen del gramófono, animando el lugar. Chicos, chicas, vamos a hacerlo por dos partes. Quiero mirar qué tan rápido puede renderizar un archivo con 20 minutos en calidad HD. Y si se demora demasiado, entonces le bajo un poquito la calidad a una calidad que es SD, que es un poquito inferior. Pero no importa, el audio se mantiene igual con la calidad de siempre. Solo son tamaños porque ya no dispongo de la misma RAM que tenía antes. Entonces voy a probar, listo. Y si veo que el PC responde como antes, entonces hago los videos otra vez de una hora. Se cuidan bendiciones y nos vemos en la siguiente parte de NTN2, escrito por Sherry Shedard.